No sé más de la palabra para reflejar este momento tan precioso que el Señor nos regaló a través de su brazo, a través de su amor, saludo 24, pon a Dios, gracias a Dios. Amén. Amén. El que no tiene biblia, hombre, seguro que ella, amén. A ver si la estamos en rendimiento, la estamos en cualquier cosa, la biblia, la palabra, la espada de Dios es necesaria de tenerla, es importante. Y bueno, por hoy vamos a ser buenos y el que no tiene, vamos a apretar a este lado, amén, si la tiene. Vamos a apretarnos como cristianos y lo vamos a apretar, lo vamos a compartir, amén. Bueno, es bueno que siempre la palabra, la espada, no sea algo, un nuevo testamento, algo, siempre. Ahí en la carácter a la mujer, el hombre, no sé, en la billetera, en el bolsillo, donde quieran llevarla bajo el brazo. Gloria a Dios, amén, pero siempre con la espada, no puede andar sin un soldado sin espada, ni una carrera sin espada. En el diablo, en el diablo, en el diablo, seguido me lo llevo a puesto con mi diría. Saluda 24 tiene que otro día, amén. Gloria a Dios. Aleluya a Jesús. El título de un libro que dice, la resurrección. El primer día de la semana, veremos el nombre de Jesús, dice, el primer día de la semana, muy de mañana, vivieron en el sepulcro, trasciendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Jesús, aconseció que tanto ella perplega por esto, he aquí separado junto a ella dos balones con vestiduras desplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordados de lo que vos hablamos cuando aún estaba en la Biblia. Palabra de Dios. ¿Qué tú nos vamos a dar, Señor Jesús? Tu palabra dice que tu casa será llamada casa de la nación. Por eso en esta noche, Señor, te pido que todo el Espíritu en tu mundo, toda la infidelidad, todo aquello que quiera gritar, de la presencia de Dios, que nos permite que tu pueblo entre en tu palabra, que tu palabra penetre en sus corazones. Padre, te pido que todo bloqueo mental, toda la infidelidad, toda la presión satánica en esta hora, sea atada, ligada, con la prendida, y le echamos cuera de los mentes, de los corazones, en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes que si tú no hablas, yo no quiero hablar, Señor. Yo solo soy un simple instrumento en tus manos. Amén, mi Dios, acá la vida. Que sea tu Espíritu Santo, hablando acá en el corazón, como espalda de un respiro, palabra que exhorta, que levanta, que la vida y la abundancia, la vida eterna, en cada corazón se impactaba. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Entonces, salvo del Señor, y no, el Señor vino en forma de hombre, el Señor se entregó el mismo, por amor a nosotros. Entonces dicen que, a tercer día, las mujeres no vivían a buscar, vivían a ver, a ver cómo estaba el cuerpo. Dicen que traían especies aromáticas, que habían preparado para juntar el cuerpo de Jesús. Estas mujeres querían honrar a Dios. ¿Cuántas veces nosotros también hoy en día? Como te diría, al día de hoy. Nosotros honramos a Dios, queremos honrar a Jesús. Venimos a la iglesia. Tal vez, ofrendamos, y amamos, cantamos, adoramos. Pero cuando viene el momento de la lucha, cuando viene el momento de la prueba, cuando viene el momento difícil, que el médico te dice, o te dice, o te diagnostica algo, o se levanta algún familiar, o hay algún problema en la familia, o hay algún problema, o hay algún problema, o hay alguna, no sé, enfermedad, amistad, espiritual, físico, económico. ¿Cuántas veces nosotros sabemos que hay un Cristo, pero ese Cristo nos venimos como si fueran amos muertos, pero ¿cómo puede ser pastor? Si yo vengo a la iglesia, y yo canto, y yo alabo, y yo adoro, y yo danzo, ¿cómo puede ser que yo tenga no? Porque es importante que en ese momento, en el momento de lucha, de prueba, de felicidad también, te acuerdas de Dios como un Dios vivo, poderoso, que le está ahí a tu lado. A veces es más importante la palabra del médico, hay gente que anota cada palabra, lo que el médico le dice, como si fuera que es Dios que le está hablando. No porque el médico me dijo esto, no porque el médico me dijo lo otro. Tú tienes que entender que lo que Dios le dice, es que por su llave, tú y yo fuimos nosotros unirados, por su llave, por su palabra, por ese médico, la última palabra la tiene, el amor de la vida, viene la muerte, y su nombre es Jesús, Jesús, y está aquí en esta noche para sanarte, a tu y a Jesús, el que resucitó dentro de los muertos, el que recibió a la muerte, está aquí en esta noche para sanarte, está aquí en esta noche para sanarte, y está aquí en esta noche para decirte, que lo que es imposible para el hombre, es posible para él, que no hay imposible para Dios, este es un ministerio, es un ministerio que le crea al Señor, y que festeja un Dios vivo, tenemos un Dios muerto en una cruz, en un madero, como lo festejan lamentablemente los católicos, que están perdidos, quien no cura una cruz, y un hombre en la imagen ahí crucificada, mi Dios no está crucificado, mi Dios fue, y fue crucificado, y lo hizo por amor, porque él mismo se entregó, pero el tercer día resucitó, al tercer día resucitó, y le dio la muerte, y le dio la salida de la muerte, ¡¿Qué ha sido? ¡¿Qué ha sido? ¡¿Qué ha sido? ¡¿Qué ha sido? ¡¿Qué ha sido el interrío!? ¡Él está aquí en esta noche! Entonces, esta mujer dice, ¿qué iba entonces? Con un huerto, con perfumes, y con, no sé qué, cosas aromáticas, para honrarlo, para perfumar el cuerpo, y no sé qué ritual se hacía en ese momento. como quien diría nosotros todos los días vivimos en la iglesia y tal vez traemos ofrendas y honramos y hablamos pero el tema, acá la cosa es tener fe ¿por qué? porque sin fe, tú puedes venir acá cantando yendo dos horas, las mil tres horas pero sin fe es imposible ganar a Dios es cuando venga el momento de la lucha cuando venga el momento de la prueba tú no te pongas a sudar por los rincones y digas ay el diablo, el diablo el diablo perdió la corona y Cristo está más vivo que nunca y él está mirado, él está mirado soy marido vencedora soy marido vencedero porque él es la ciudad de la cruz tiene que volver a creer en los sueños el diablo quiere matarte la fe el diablo, mire el diablo siempre y cuando no toque tu fe el diablo está vencido por eso siempre va a querer tocar tu fe va a querer que tú vieras una esperanza porque ¿qué es la fe? certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve y ahora tú lo estás viendo yo no lo estoy viendo hoy yo no estoy viendo hoy la iglesia de una manzana pero yo sé que mi Dios tengo fe que mi Dios ya viene a preparar la iglesia de una manzana para la casa la casa de los pobres yo no lo espero yo no lo queremos lo queremos lo queremos lo queremos escuché ay pero ¿cómo voy a tener mi casa? y yo no tengo la plata ¿qué casa me está hablando? ¿de qué casa voy a tener? yo tampoco tengo la plata para comprar la iglesia de una manzana pero tengo fe y si tengo fe tengo todo porque la fe te respalda entonces nunca crees que el diablo te roba la fe nunca crees que el diablo te desaliente queriéndote sacarla nunca la fe la fe son tus sueños tus anhelos ¿cómo tienes sueños? no dejes que el diablo que hay que creer que eso no va a ocurrir nunca a veces diga que que cada día de la iglesia no pierdas el tiempo tu familia nunca se va a convertir tu vida nunca va a cambiar nunca vas a poder estar en paz nunca vas a poder hacer esto y nunca vas a poder no sé lo que sea lo que sea que pueda con el caño de tu vida pero tú tienes que pensar con fe y creer a Dios creer que Él está más mejor que nunca y que Él va a convertir a aquello que estaba muerto en tu vida que aquello que estaba muerto en tu vida tu sueño tu anhelos aquello que estabas esperando o que hace mucho tiempo estás esperando está en la noche de la resurrección está en la noche en la que todos los sueños se resucitan que todo lo que estaba muerto comienza a ser herida porque el Padre de la Misa está aquí en esta noche si tenés fe lo tenés todo si tenés a Cristo lo tenés todo entonces no dejes que el diablo te robe la fe no dejes que el diablo te acabe el amor no dejes que el diablo te fue acabe la regla para que dejen el congregado para que dejen educar no dejes que el diablo y luego lo que pasa es que el vecino de enfrente y el vecino de coñado en el costado y no sabe lo que es mi familia y usted no sabe lo que es mi marido y usted no sabe lo que es mi marido y usted no sabe lo que pasó con él y lo que no se pasó con el otro yo no sé lo que pasó pero yo sé que para el Dios no hay nada de emoción que para el que cree todo, todo, todo todo es posible todo es posible todo es posible todo es posible para el que cree todo es posible para el que cree y dice el 3 y entrando en el cuerpo del Señor Jesús que para los que van a hablar como ella estaba que a los que estábamos ella había vencido ella había vencido a la muerte pero ellos estaban pensando que iban a encontrar ahí a un Dios muerto cuanta gente está cerrada a un Dios muerto a una tampita a una imagen a un amuleto a la patita de conejo al anillo que me regaló el pariente de no se cuantos no se cuantos años atrás y se atan a eso pensando que eso los va a salvar el único que te va a salvar es el Señor no te falas a ninguna murena ni a ninguna estampita ni a ninguna imagen tú solamente mira lo alto y le digas Señor yo sé que tú eres mi plantación yo sé que tú eres mi fortaleza en ti tengo mi confianza es ti tengo mi confianza en ti tengo mi confianza mire ¿Quiénes eran esos dos, metiendo las claves y en ti? Eran los ángeles Los ángeles que estaban aquí en esta noche Esos mismos ángeles están aquí en esta noche Dicen que los ángeles acampan alrededor de los que le temen al Señor y los defienden ¿Cuántos saben que tiene un ángel al lado? Es un ángel que está constantemente cuidando a usted Y no solamente a ti, sino a tus hijos, a tus dientes Porque a veces dicen, pero uy, ¿cómo se salvó este? Qué suerte que tuvo que no le pasó tal cosa Mirá, la bala pasó por el costado, el camión lo pasó por este lado No, no era la suerte, era el ángel de Jehová Porque había un hombre, había una mujer que estaba volando, que estaba volando Que estaba volando Que estaba volando No, no era la suerte Y no era la suerte Que estaba volando Y no era la suerte Pero no era la suerte No era la suerte Que estaba volando que está caminando por las paredes ya a mí, que le diría ser profeta pero el profeta me da trabajo y el otro también y yo siempre le digo yo le digo, ay que señor que menos mal que uno me caliente porque está, corre como salga como mono, digo yo para acá, para allá y quien el otro con el andador le pasa como hace trabajar los ángeles ustedes amén a los ángeles tratando con ustedes de día y de noche hacen una gesta de los ángeles con ustedes porque siempre que uno reconoce que es el señor que los guarda nosotros siempre están en la margen de los ángeles vamos a ver los huevos del señor a veces yo digo que son un desastre que están en la nube, que están en el gol que están perdidos en el mundo pero me mataron al culiano, me mataron al americano y a ese no lo mataron, ¿sabes por qué? porque hay un hombre y una mujer que está hablando, que está grabando a que le está poniendo a mi abuela que le está poniendo a mi abuela que le está poniendo a su palabra y le da la atención muy bien a causa de eso yo siempre he hablado de mi abuela porque mi abuela es un asesor a mi abuela vengo de mujeres que eran mujeres de Dios toda mi familia han sido mujeres grandes mujeres de Dios es un orgullo para mí y esa abuela que yo tenía me tocó 10 hijos miren que valiente él era que me tocó 10 hijos ¿no? hay que si yo te veras voy a tener bien entonces yo le encontré sí ya va de más y ella siempre era una intercesora la verdad es que mi escuela siempre intercedía mucho por la familia una familia numerosa había diversidad de todos los colores raza y lo que quieras hasta hoy no ni me tocó imagínense ¿quién es el pastor? y y ella siempre fue en la oración de búsqueda de intercesión de orar con la familia y en el que se llama vino a buscar usted sabe que es increíble como es Dios porque ella es el propio palabra en todos en toda la familia en lo que lo ven muchos están casados con pastores otras son diabolistas evangelistas que le hablan de pastores el pastor salimán y todos salimos de los lumos de esa mujer que perdonó el evangelio sin cesar pero el día que el señor la llevó increíblemente aquellos que no buscaron más de Dios o que se apartaban de las cosas de Dios que fueron cabezas duras lamentablemente empezó a caer la ira de Dios uno por uno uno murió el otro como esto el otro como lo otro fue tremendo un momento tremendo lo que pasó por eso digo que en intercesión la oración que hay una mujer un hombre que ahora por una familia por un hogar está la mano de Dios ahí está la mano de Dios ahí y ya no lo puede tocar mientras está un hombre en un hogar 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 la mano de Dios estaba sobre la familia pero cuando el señor vino a buscarla que se terminó su tiempo y dijo bueno ahora cada uno porque muchos dicen no mi abuelo ahora con mi mi tía mi prima mi mamá pero llega el momento que dice bueno y ahora ¿qué hay de vos? ¿qué pasa con vos? ¿qué pasa con tu relación conmigo? dice Dios llega el momento de ponerse cuenta con el señor de no vivir relaciones prestadas sino de ponerse como quien dice la pida por el señor y buscarlo su presencia y buscarla salvación de nuestra alma y miren que tremendo como vino a buscarla el señor a mi abuela a mi abuela el señor la vino a buscar a mi abuela dentro de la iglesia dijo o cuento como los decimonios dice que ya fue dijo hijos esta noche hay ángeles hay fiesta en el cielo se sentó en el fondo de la iglesia para eso cruzaban antes de obrero ¿no? y se puso una sonrisa y partió con el señor y mi abuela que yo digo que era intercesora intercesora de Dios ella también se preparó se ungió todo su cuerpo con aceite se arrodilló levantaba manos a lo alto y el señor lo vino a buscar y ahí partió con el señor ¿cuánto quiere partir así? yo quiero partir así es digno por eso es bueno estar aferrado a Dios estar en santidad estar en búsqueda nunca te canse de hacer bien nunca te canse de orar por tus nietos por tu familia porque al tiempo vas a ver la gloria de Dios vas a ver las manos de Dios en tu familia vas a ver que en tu familia saldrán hombres y mujeres de Dios pastores profetas evangelistas solo tienes que desmantar no vengas en el diablo que broma la fe no vengas en el diablo que quiten esperanza la palabra dice si crees verás la gloria de Dios pero esto es para gente de fe para gente que se aplata todos los días la palabra y dice así el siglo dice y como subieron y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra ¿qué pasó? ¿qué pasó con estas mujeres? ¿que tuvieron? temor y el temor es contra la fe la duda es contra la fe porque el verdadero modo de Dios echa fuera el temor y se suma la pared entonces si el espíritu de Dios vive en ti tú no tienes que tener más temor tienes que reprender tienes que abrir tu corazón y dejar que Dios obre en tu vida que ese espíritu y el temor se vayan que ya no gobierne tus pensamientos que ya no gobierne tus sentimientos hay gente que tiene más fe en lo malo que en lo bueno tiene que todo lo bueno le va a pasar vivo con temor temor para ir al caso temor a cruzar el semáforo temor a esto temor a lo otro la empresa es temor y viva su fe en santidad que Dios estará a su lado con la fe en todo lugar el Señor el Señor está más miedo que nunca está a tu lado para la cual hace que ponga la chanta la iglesia y como tuvieron temor y bajaron el otro tierno nunca nunca bates tu cabeza con diario nunca siempre con la frente en alto siempre con la frente en alto porque tú eres hija que me rende reyes y dice nombre señores tú no eres hija o hija de un vencido como es el diablo tú fuiste comprado y le daba un alto precio y vale más que todo el oro y la plata de este mundo por eso que digan lo que digan en el baño o en el trabajo o en el donde sea tú caminas con la frente en alto diciendo yo soy la hija de un rey de las noches y el Señor de las noches soy una sierva de un tomo poderoso sigues y le dijeron ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí sino que ha resucitado no busques entre los muertos lo que Dios está ha resucitado en tu vida no ve por perdido lo que Dios te dice y te va a dar no ve por perdido tu matrimonio cuando Dios te está diciendo que eres el que restaura no ve por perdido a tus hijos se me arrobo cuando Él dice que Él hace todas las cosas nuevas no ve por perdido tu economía tu finanza tu salud no importa lo que digan el médico no importa lo que digan tú afuerdas a un Dios poderoso que hace que todas las cosas que tal vez tú nadabas por muerte resucitan tus sueños resucitan en esta noche un milagro resucita en esta noche porque el dador de la vida está aquí el dador de la vida está aquí en esta noche el Espíritu de Dios el que lo levantó entre los muertos mora en cada uno de nosotros ¿cuántos saben que ese Espíritu mora en nosotros? entonces ¿por qué tenés que mover la prueba? entonces ¿por qué dudás si el Espíritu de Dios está en ti? hoy tienes que salir de aquí con todas las pilas nuevas y empezar a ir un enfermo en tu casa agarrar un poco de aceite y si cuando me nombra el que yo te doy porque yo sé que el Dios poderoso me respalda sana en los peces hay algún demonio en tu casa orá en tu casa toma autoridad Dios te da la autoridad estás en el ministerio de la autoridad donde reciba todo Dios me respalda la casa de la pared es un ministerio de liberación un ministerio de sanidad de milagros ese manto está sobre tu vida ese manto está en tu vida entonces créelo afuérrate toma autoridad en tu hogar con tus hijos con tus nietos orá por ellos para que vengan a la iglesia para que busquen a Dios hasta hoy Dios le dio vida es porque Dios quiere hacer algo con ellos y si vos estás aquí porque Dios quiere hacer un propósito en la vida de ellos por eso te eligió a ti aquí había muchos a veces en tu familia pero Dios te eligió a ti por eso te has visitado no estás por casualidad sentado aquí escuchando la palabra de Dios estás aquí porque sabes Dios y lo vas a tu corazón que vas a ser muriado por el alpare y vas a salir hacia afuera y vas a salir a los cuatro vientos que Dios que todos dicen que murió porque el Señor de la adversidad está contigo más vivo que nunca más vivo que nunca y ese Espíritu oiga a los otros hazlo con Dios en Juan 1.35 no lo busquen dice así Jesús dijo yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá vivirá todo lo que esté muerto en tu vida tus sueños tu salud lo que sea que te rodee tu familia tu ministerio todo lo que esté muerto si tú crees en esta noche dice el Señor que todo eso que estaba muerto vivirá la pregunta es que te rodea una cosa que me parece que me siento como uno Es grande su amor Pero no deje que el diablo toque el ser Acuérdate La batalla siempre va a estar ganada Siempre y cuando él no toque el ser Y él va a hacer todo lo posible Para robarte y apagar tu fe Apagar tu amor Apagar el que quieras congregar Apagar el que quieras buscarle a Dios Desganarte Sacarte para que tú salgas de los propósitos del Señor Sacarte de ganar de congregar Sacarte de ganar de buscarle a Dios De orar, de llenar De ofrendarte a Dios, de apoyar la obra De orar por tu familia, de orar por tus hijos Siempre que tú le presentes batalla al diablo Que tú te levantes En guerra espiritual No eres tú Como dijo Pablo Ya me vivo yo Sino que vivo en el Espíritu de Dios en mí No eres tú, no eres tú Que tú le presentes batalla al diablo No eres tú, no eres tú Que tú le presentes batalla al diablo Que tú le presentes batalla al diablo Un dañador Un vencido Un creado Un nada Un simple ángel caído Y nada más Que no lo sabe todo Tú eres un ungido y un ungido de Dios Que tiene el Espíritu de la resurrección dentro suyo Que tiene el Espíritu de vida dentro suyo El Espíritu de Dios Que creó los cielos y la tierra Por eso el día no va a venir Y no va a venir No va a venir Por eso En esta noche de Santa Cena En esta noche de renovación del pacto con Dios Habla con mi Señor Renueva el pacto con Dios Apártate de todo aquello que te aleja de Dios En todo aquello que no le agrada a Dios Y comienza a vivir una vida en santidad Porque viene pronto a buscar una iglesia Sin mancha Una iglesia santificada Un pueblo santificado Y cada uno de nosotros somos esa iglesia Por eso todos los días venimos y lavamos nuestras vestiduras Aquí en la casa del Señor Y en esta noche no solamente vamos a lavar nuestras vestiduras Sino que también vamos a renovar el pacto con Él Diciendo al Señor Cómo de tu cuerpo Y todo de tu sangre Porque se ve pronto en tu vida Yo me preparo pronto Y alimento mi fe Pero cuando yo estoy tomando la Santa Cena Estoy creciendo Y alimento mi fe Que pronto viene de la nube A buscar la iglesia A buscar la iglesia A buscar la iglesia Alimento mi fe Alimentamos nuestra fe en esta noche Y le pisamos a ver la cabeza al diablo peniculoso Que te quiere engañar Que te quiere hacer bajar los brazos Que te quiere decir que no vamos a salir adelante Y hoy en día Si sales de aquí como un vencedor Como una vencedora Renovado en tu fortaleza Renovado en las fuerzas del Señor Renovado en tu fe A través del pacto A través de la Santa Cena A través de la búsqueda De la oración de Dios en esta noche Él te va a llenar Y ese Espíritu Espíritu Santo de Dios Que está aquí en este momento Sobrevolando este lugar Te va a llenar aún más Y más Y tu copa va a regochar de aceite Tu copa se va a llenar de aceite De la presencia de Dios Para que salga de ti Encendido y encendida Y para que te aferres a la palabra de Dios Y entiendas Que tú no eres llamado a nadie Que tú no eres junto a nadie Que tú eres un hijo y una hija Que rey de reyes El Señor, la Señora Que le asustó Que le asustió a la puerta Y le asustió a los cielos La riega Y todo lo que sea En la presencia Con eso en esta noche Nos vamos a llenar de su presencia Vamos a renovar el pacto con Dios Vamos a compartir una Santa Cena poderosa Donde cuando tú vengas aquí al lado Cuando tú tengas el pan Cuando tú tengas el cuerpo En participando No te sientas mirando De la mesa de la izquierda Tú no dirás A aquel que recibió el cielo Que está adentro Que no te sientas mirando Si quieres que arrodillarte Arrodillarte Si quieres que llorarte ahora Si quieres que herida y grita Pero lo importante es que adores Y lo que fíjense a un Dios Vivo y poderoso Que está aquí lo que no me dan esta noche Y te va a dar un gran abrazo Y te va a dar un gran abrazo ¡Oh sí, oh sí! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!